Hoy comenzamos el día del Zoo de Madrid Acompáñanos a explorar uno de los más antiguos zoológicos de Europa con más de 20 hectáreas Consigue tu entrada online desde 18,90 euros, niños menores de 3 años, gratis Aquí en el Zoo de Madrid hay un parque muy chulo, recomendado Hazlo, recomienda el parque infantil, mira nada más entrar, mira qué guapo, qué casetitas Aquí tenéis otra Bueno, ya estamos dentro del Zoo de Madrid, los que vayáis a venir, los que tengáis la entrada normal hacéis una cola y los que tengáis el bono parques un poquito más de izquierda y no tenéis que esperar cola Entráis y os hacen una foto de recuerdo que si los que vengáis ahora en Navidad nos dijeron que los que queréis coger la foto, la vengáis a buscar de 2 a 4 y tenéis un regalito Ya miraremos a ver lo que es porque nosotros tampoco lo sabemos Así que ahora disfrutad un día en el Zoo de Madrid ¿Quién somos? Por los viajeros estamos en Instagram y YouTube Darle like y suscribiros a nuestro canal Chao Adelante del Zoo tenéis Podéis oír lo recorrido a través de las flechas Fijaros en el otro lado que viene en sentido contrario Podréis visitar el Zoo en este tren turístico sacando los tickets justamente a la entrada La naturaleza es el mejor de los autores, Walt Disney Encontraréis todas estas figuras de varios animales Disney justo enfrente de los elefantes ¿Qué compraste, Ashley? Comida de las cabras ¿Y cuánto pagaste? Este se paga A ver Esta es la comida de cabra Se va a centrar y dársela ¿Sí? ¿Se la vas a dar tú? Yo y el señorito Carly ¿Y el señorito Carly? Venga, pues cuando encontremos las cabras Se lo damos Mira cómo va papá, mira Mi madre Carly Mi madre, mira ¿Qué pasó, Ashley? Deben tener mucha hambre Porque, mira, vinieron todos para aquí El señorito Carly mira, mira, mira Ey, Maker de cabras Eh, ¿despas? ¿Despas? ¿Sí? Cuando rompí el móvil, me la hago ¿Qué, Ashley? ¿Qué tal? ¿Te mola? Desde 2007, este zoológico tiene un nuevo complejo con bandas gigantes. Los dos primeros fueron donados por el gobierno chino. Hola. Este zoo Aquarium de Madrid es uno de los parques zoológicos más antiguos del mundo. Su origen ya se remonta a 1770, cuando en el retiro existía la Casa de Fieras, recinto donde se exhibían los animales traídos de otras partes del mundo. Interesante, ¿verdad? Descárgate su nueva app y aprovecha al máximo tu visita en tu móvil. En el Zoo de Madrid podremos encontrar desde el insecto más pequeño hasta el mamífero más grande. Casi todas las especies del planeta conviven aquí, en el Zoo de Madrid. El horario del Zoo es de lunes a viernes de 11 a 7 de la tarde y sábado y domingo de 11 a 8 de la tarde. Bueno, acabamos de comer enfrente de donde está el delfinario, donde está el espectáculo de los delfines. Comimos aquí... No, nada más comer empezó el espectáculo de los delfines. Sí, a ver que ahora son como las dos, ¿no? Sí, y aquí el espectáculo de pájanas empieza a las tres. Son las dos justo, tenéis el espectáculo de los delfines. Os iba a contar que comimos aquí enfrente, pedimos el menú del bocadillo, que viene con patatas y bebida. Y la verdad que el bocadillo deja un poquito que desear. El pan está muy rico, pero viene poca carne dentro. Sí, yo lo comí también, lo que como ha dicho, un cacho me lo comí. Sí, Ashley pidió el menú, el tipo lo que viene en Mandonas, Ashley era nagues, ¿qué más, Ashley? Patatas, ¿y qué más? Y un bote de agua. Y un quesito, ¿no? Y un yogur de beber. El quesito no lo comí porque me comí un poco de patatas, un poco de todas las nagues y me comí el yogur de beber. ¿Y estaba rico? Sí, muy rico. Eso lo que echamos en falta es que el bocadillo estaba muy pobre, el pan muy rico. Pero lo que venía dentro, poco. ¿Ve, Carly? Sí, estaba escasillo de comida. Estaba escasillo de comida. Sí, estaba un poco carito para lo poco que viene dentro del bocadillo. Y hace un frío que pela. Estamos congelados. Como un copo de nieve. Sumárgete en el mundo marino entrando en el acuarium. Realizarás un completo viaje por las profundidades de los océanos del mundo. Podrás ver hasta 330 especies. Bueno, aquí damos por finalizada nuestra visita al Zoo de Madrid. Sí, Anny, Cuervos Viajeros se despide. Del Zoo de Madrid. ¿Dónde estamos? En Madrid. Sí, pero ¿dónde pueden seguirnos? En Instagram y en YouTube. Esperamos que os gusten nuestras aventuras. Darle like a nuestro vídeo. Y os esperamos en la siguiente aventura. ¿Quién somos? Cuervos Viajeros. Feliz Viajeros. Adiós. Adiós.